Bueno, en esta actividad he tenido experiencias buenas, experiencias malas y desagradables también. Para Alfredo Zavala y Cristian Ulloa, el agua es parte de su vida. El río, las boyas, los botes, representan su esencia. Desde niño vivía al lado de un río. Prácticamente yo nací a la orilla del río. Su experiencia desde la niñez los ha convertido en voluntarios rescatistas en aguas de los ríos de Morona, Santiago. Más o menos a los 10 años ya estaba en los ríos. Desde ahí comienza la trayectoria prácticamente. Éramos unos buenos naradores, los más reconocidos de aquí de Macas. Tuve la oportunidad de pasar con mi familia un buen tiempo aprendiendo a hacer boyas. Mi padre me enseñó. Luego comenzamos a incursionar con lo que es las boyas. Y uno de los mejores ríos para esta actividad siempre fue el lupano. Toda la vida fue lupano. No he dejado de practicarlo, es como un estilo de vida ahora. Entonces comenzamos con las boyas, las búsquedas en boyas. En ese tiempo no existían ni callas, ni botes de rap, ni nada de esas situaciones. Aparte de la experiencia en el agua de nuestros ríos, es importante adquirir capacitación teórica sobre cómo actuar en las distintas condiciones que estos nos presentan y así estar siempre alerta. En ese tiempo un señor prefecto nos dio la oportunidad de realizar el primer curso de rafting en el año 2007. Soy guía de rafting, guía de kayak. El kayak lo puedes hacer de manera profesional siempre y cuando tú tengas tus respectivas capacitaciones. Desde el 2007 prácticamente he venido realizando la actividad de rafting con turistas más. Por una parte estamos enfocados al turismo. El turismo creo que es una buena alternativa para el desarrollo de la economía local. Y aparte de ello, pues también ayudando en las actividades de rescate, búsqueda y rescate de personas que se habían ahogado en el río. Hemos aportado mucho en el tema de voluntariado, en el tema de rescates en aguas rápidas, gracias a nuestros conocimientos. He tenido la oportunidad de estar muchas veces con el cuerpo de bomberos, con el grupo especial del GOE de la policía. Cuando hay este tipo de situaciones, pues yo estoy siempre presto a colaborar en este tipo de actividad. Obviamente se hace el contacto sea con las autoridades, con los bomberos, con la policía. Nosotros tenemos un grupo, tenemos un grupo que hemos hecho los cursos para guías de rafting. Nosotros somos los indicados prácticamente para hacer esta actividad. Incluso tengo a mi hijo, Yaciel, que también es uno de los callaqueros. Y él también siempre está presente, ha estado conmigo en el agua siempre. Entonces, yo sé que ellos igual tienen ese buen corazón de solidaridad para este tipo de cosas. La aventura, lo extremo, requiere de responsabilidad. Para mí es muy grato esta actividad porque, o sea, el hecho mismo de solidarizarse con estas familias, o sea, le llena un sentimiento, un sentimiento de colaboración en este aspecto. Yo lo hago de corazón, de verdad, y pues es lo que me motiva, ¿no? Ayudar a las personas, apaciguar los sentimientos de los familiares. Que no es la primera vez, que, bueno, hablando del accidente que recién pasó, ¿no? No es la primera vez. Ya perdí la cuenta en cuántos rescates he estado, pero sin duda lo voy a seguir haciendo de forma voluntaria. Y mi recomendación para todas las personas que nos gusta el río, que nos gusta el agua, tener siempre un poco de precaución porque hay una sola oportunidad. Y en el agua la desesperación es la que finaliza con cualquier persona. Reporto para Expresate Morona Santiago, Jordi Guzmán. ¡Gracias!